En la legislatura incumplieron con presentar un informe sobre la situación del ISTESAC que estaba previsto para el miércoles, como anunció la legisladora Gabriela Basurto Ávila. Ante la multitud de derechohabientes del Instituto que se manifestaron en el Congreso, Basurto Ávila salió a decirles que no existe ningún albaso legislativo para aprobar una reforma al ISTESAC. Oscar Castrita Hernández, líder de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, recriminó el incumplimiento con presentar las conclusiones de los foros para analizar la situación del sistema de pensiones. A los compañeros que hoy se daría a conocer el informe de los trabajos realizados hasta el momento de la Comisión Especial. No un dictamen como usted les informó a su gremio. No puede explicar responsabilidades del dictamen, discúlpame. Tienes que retratar porque eso va en contra de lo que nosotros hemos informado. Usted me mandó un mensaje diciéndome que a qué hora se iba a leer en la Comisión Permanente. Ya aquí lo tengo. Lo tengo aquí. Nosotros hemos solicitado el informe. Sí, Sente, ponle por favor. El informe de la Comisión Especial respecto a la situación financiera que vive el Instituto. Es una respuesta. No está el informe en la sesión de la Comisión. Usted lo sabía, líder. No hay un dictamen que va a pasar a pleno. No va a haber. Pero usted sí me lo informó al gremio de los maestros. Luego, la diputada Priistas excusó en que las fechas eran estimativas, más no limitativas. Nosotros podemos extendernos. El diputado José Luis Figueroa Rangel también tomó el micrófono para reprocharle a Castruita Hernández, que no estaba de acuerdo con prácticas charriles. Y aseguró que los legisladores no están aferrados a aprobar una reforma si no hay condiciones. Israel Chávez Leandro, líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y Organismos Paraestatales, SUTSEMOP, criticó el incumplimiento en la entrega del informe de los foros que se celebraron para el análisis del Instituto. Mi derecho de réplica, diputada Gaby, es que no mentimos. Yo vengo representando al SUTSEMOP. Ayer yo subí un video informando a la gente. Tuvimos la participación el día viernes, donde hicimos nuestras posiciones de esas variables paramétricas, obviamente en ese aspecto serio o profesional. Ese día se nos dijo que el dictamen salía esta semana. Y en los foros se nos comentó que la resolución de los mismos salía el día de hoy. Ser muy puntuales y muy respetuosos en ese tema serio y profesional para todos los diputados. Nosotros estamos esperando una resolución de los foros que ustedes trabajaron y el dictamen en la posibilidad de que sea esta semana. ¿Por qué? Porque también nosotros nos vamos de vacaciones y se murmura. Algo que no puedo confirmar es que el albazo legislativo se pudiera dar en periodo vacacional. Al respecto, Basurto insistió en que el tema se abordará de manera transparente y sin albazos, pero hasta el momento negó que hubiera un informe o dictamen. Informativo NDR.